Hay una mirada puesta para que la ocupación sea de la menor cantidad de gente posible y ahora van a dejar fijas las ventanillas abiertas para que haya circulación. Vos sabés que el viernes lo anunciaba ya Után a través de la difusión de algunas fotografías de personal trabajando en los distintos colectivos, en las distintas unidades del transporte público con las herramientas necesarias para dejar una ventanilla fija. El director de transporte, Luis Borrego, confirmó que en las próximas semanas ya comienzan a dejar fijas todas las ventanillas de los colectivos para garantizar la circulación de aire como una medida de prevención y también sanitaria. También se destacó el aumento de frecuencias y la puesta en marcha del horario escalonado de los trabajadores para evitar que haya apretujamientos en los colectivos, sobre todo en las horas pico. Incorporando desde la semana pasada ya la necesidad de mantener ventilados los colectivos, esto se sacó una resolución que establece que se debe tener una ventilación adecuada dentro de los colectivos, que eso se traduce en tener una o dos ventanas como mínimo abiertas en forma permanente. En una primera instancia nosotros las hemos identificado, estas ventanas, para que tanto el chofer como los usuarios sepan que esa ventana no se debe cerrar, pero estamos procediendo a trabarlas también para facilitar el cumplimiento de esta normativa y que no hay inconveniente con los usuarios al momento de una discusión de si debe estar abierto o cerrada. En estos días nos está ayudando el buen tiempo todavía, pero cuando las temperaturas quizás bajen un poco ya van a estar todas las ventanas trabadas para facilitar el cumplimiento de esta medida que, como te digo, es un elemento más del protocolo, pero muy importante. Es más importante o más conveniente, creo, salir un poco más abrigado, pero permitir que las unidades tengan la ventilación necesaria. ¿Ya comenzaron a aumentar estas frecuencias, no? Sí, nosotros ya estamos trabajando con el 100% de las frecuencias, esto comparado con respecto a marzo del 2020, tenemos el 100% de las frecuencias y tenemos un porcentaje de usuarios o de demanda de pasajeros de aproximadamente entre el 50% y el 55%. Esto nos permite decir que tenemos más cantidad de colectivos por pasajeros que los que teníamos a principios de marzo del 2020. Se ha incorporado más frecuencia en las horas pico. Lo mismo, nosotros también estamos trabajando desde la semana pasada en este escalonamiento horario que nos permite amesetar esta hora pico para disminuir la cantidad de pasajeros en esos horarios. Esto es colocando el horario de ingreso a los colegios a las 8 de la mañana, la administración pública el ingreso a las 9 de la mañana y sugiriéndole al comercio el ingreso también o comienzo de actividad a las 10 de la mañana. Se ampliaron las zonas de los barrios La Favorita, varias zonas que vienen de recorridos que vienen de la acera, recorridos que vienen de Luján, en determinadas horas, sobre todo en horas picos donde hemos detectado esto y se han ampliado las frecuencias.